Bienvenido y enhorabuena por esta importante obra para Manizales Deportivo. Estamos muy contentos de, primero, de cumplir lo que se dice. La palabra en lo político es difícilmente cumplida. Aquí la estamos cumpliendo cada que la, digamos, empeñamos. Pero lo que más feliz lo deja uno es ver un partidor olímpico en una ciudad como Manizales. Eso sí, que ha sido insigne en el tema del BMX. Estamos aquí jugados, tenemos partidor olímpico con la salida electrónica, un partidor de 8.50 con una pista hermosa que la acabamos de adecuar, donde los campeones colombianos se están sintiendo muy bien. Nos han dado los mejores comentarios sobre esta pista y yo lo que espero es que aquí saquemos manizaleños y caldenses, campeones mundiales y campeones olímpicos. ¿Qué mejor ejemplo que a través de dos grandes como Marina Pajor y Carlos Marido Oquendo en esta pista? Ellos fueron los primeros que recibieron la noticia hace un año de que íbamos a hacer el partidor y cuando vinieron nos dijeron, primera vez que vemos que se cumple en el tema de lo público y en lo político, una promesa deportiva y estamos felices. Y ahorita me estaban dando todas las impresiones sobre lo que han vivido en la pista y son las mejores. ¿Alcalde la inversión? 450 millones de pesos de la administración municipal completamente fueron invertidos aquí.